Gustavo, qué gusto poderte ver, Caro. Pues la verdad, para la gente que no sabe, Gustavo Vázquez Laguna, Laguna, él es ya de los veteranos del periodismo NGTP. Él su fuerte era hacer periodismo, pero a través de la fotografía, esto era reportero gráfico, el reportero gráfico colaboró en 20.000 periodistas. Sí, pero colaboraste con varios. Y con mi existencia nunca trabajaste, porque te negaste de trabajar conmigo. Decía que mi existencia no tenía el nivel para contratar a un reportero gráfico como tú. Te negaste siempre, y como te preguntaba, ¿trabajas con padrón? Dicía, no, yo. ¿Cómo voy a trabajar con padrón? Sin embargo, es mi amigo de años, y siempre hemos platicado mucho de las situaciones. Decían, un día vamos a hacer un asilo para que tú y yo terminemos en el asilo de los periodistas. Ya la mayoría, ya todos se nos adelantaron, ya no hay de los viejos periodistas, ya no hay de los viejos periodistas, y yo me incorporé ya posteriormente. Y para los que no saben, Gustavo, pues es reportero gráfico de años, ha estado muy enfermo, primero tuvo el problema de la diabetes, con una fisura muy gay, gracias a Dios lo contrataron, le lograron cerrar la herida, y la libró. La pasaste muy, muy duro. Y ahora, el bioco es un infarto, pues si tienes el problema grave, 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 del corazón para empezar. Grave el corazón, tiene el 45% del latido de tu corazón, y estás ya en tratamiento, pero estabas ya a punto de perder la vida, es muy mal. Se te ha complicado un poco la situación, ahorita ya tienes que estar en tu casa, ahorita lo tuve que sacar, estaba ya acostado y todo, y le pedí que saliera, lo vine a visitar, para poder platicar con él, y lo está en proceso de recuperación, porque también te dio antier, un coma diabético, ¿no? A punto tuvimos de tener el coma diabético, que fue lo que nos hizo internarnos una noche, y nos estabilizaron el azúcar, la presión, y hasta otro día salimos, y ahí estamos. ¿Me platican de que los médicos dieron la versión que realmente es una bendición de Dios que le haya librado de ese coma diabético? Pues mira, padrón, antes que nada, te agradezco la visita.